Bueno, estamos con Cristóbal de Shimano, ya un viejo conocido desde tiempo mío, al que le tengo un cariño especial. XTR D2, novedad mundial de Shimano para el año 2015. He probado, espectacular. Así es. Sí, para nosotros es una novedad, no solo para nosotros, sino que creemos además que para el mercado, la disponibilidad de un grupo electrónico de montaña es un hito que va a marcar un antes y un después en la evolución técnica de la bicicleta. Hay un detalle técnico, Cristóbal, que me tiene alucinado. ¿Cambia solo? Bueno, realmente cambia solo no, sino que ayuda mucho al cambio. En el momento en el que el grupo recibe la orden de cambio por parte del usuario, pues determina si se le está pidiendo algo correcto o no. De esta manera podríamos evitar los cambios de cadena o los cruces de cadena indeseados o también el grupo puede tomar la decisión previamente configurada de en el momento en el que agotamos relaciones de cambio. Cuando, por ejemplo, llegamos a la corona superior, en ese momento, si seguimos insistiendo en acortar la relación de cambio, él solo va a bajar al plato pequeño y va a bajar una, dos o tres coronas en el piñón según ya le hayamos preconfigurado. Vamos, espectacular. Para la gente que siempre anda ahí con estrincones, que llega la subida, que no sé qué hace, que todavía no han subido los piñones, vamos, ideal. Claro, esto permite además eliminar el mando del cambio delantero. Podríamos solo trabajar con el mando del cambio trasero. Adicionalmente, se puede configurar la velocidad a la que va a desplazarse la cadena por los piñones. Todo esto se puede regular a voluntad desde una aplicación que es el E-Tube de Shimano y que se conecta a cualquiera de los componentes y se hace una lectura, diagnosis y ensayo y configuración del sistema. Vamos, me has dejado completamente alucinado que un grupo de montaña que tenga tanta tecnología prácticamente como un coche. Sí, sí, la referencia más cercana quizás sea también, por ejemplo, la telefonía móvil. Sabes que podemos descargar y actualizar sistemas operativos y aplicaciones y el DI2 lo permite también. Una vez que conectamos nuestro XTR DI2 al ordenador, el sistema detecta si el software que rige cada uno de los componentes está actualizado y si no procederá a la actualización para tener siempre el funcionamiento óptimo. De todas maneras, yo ya estoy acostumbrado, siempre que monto una bicicleta personal, los frenos que monto lo tengo claro. Eso es espectacular. Habéis sacado una nueva maneta que me parece un pelín mejor ergonómica y la potencia de frenado, pues desde un primer grupo hasta el máximo, como siempre, intachable. Para Shimano el funcionamiento y la calidad del funcionamiento es una misión corporativa. Los frenos de Shimano, como tú bien dices, funcionan muy bien, desde el más básico hasta el más avanzado, pero sobre todo tienen una fiabilidad a prueba de bomba, además de la facilidad de reglaje y mantenimiento para el taller, que todo esto hay que tenerlo en cuenta. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hay gente que no ha probado un coche automático, pero cuando está cinco o seis meses con un coche automático, después no vuelve nunca un coche de marchas. Efectivamente. Las ventajas que va a aportar en cuanto al funcionamiento, y una vez que esté en la bicicleta, el cambio electrónico entiendo que ya no tiene vuelta atrás. Shimano empezó hace algún tiempo con un grupo para bicicletas urbanas, el Alphine, a continuación el Dura-Ace de carretera, el Ultegra de carretera y ahora el XTR de i2. Es fácil deducir que para Shimano el camino va por ahí. Bueno, pues desde Baizona estamos encantados de contar con vuestras novedades y darte las gracias, y simplemente que siempre nos sorprendéis. No, hombre, siempre estamos a vuestra disposición, encantados con Baizona, y esperamos que os resulte interesante. Muchas gracias. Gracias a ti, Josema. Gracias.